Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien este video de opinión de por qué me gustaría que Hamilton, Lewis Hamilton precisamente estuviera en la Fórmula 1 para la nueva temporada 2021 bueno como sabemos Hamilton aún no renueva con la escudería Mercedes y me gustaría que él estuviera, estuviese en la temporada, en la siguiente temporada 2021 en la Fórmula 1 dentro de la máxima categoría y por qué bueno básicamente porque como sabemos ya todos sabemos que este 2020 que ya se está terminando Hamilton obtuvo su séptimo campeonato mundial y ha sido el primero que ha igualado a mi favorito de infancia de la Fórmula 1 al alemán Michael Schumacher más conocido como Chumi o Kaiser y bueno bueno y además yo quiero que Hamilton supere a Chumi el número de campeonatos mundiales para el año siguiente y además bueno y además yo creo que a mí me gustaría que en su país de origen él tuviera un museo precisamente en la región de Hertfordshire en Gran Bretaña en Reino Unido y bueno así que espero que en los próximos días Mercedes confirme que Hamilton renueve con la escudería de la estrella así que le deseo mucha suerte tanto a la escudería Mercedes como a Hamilton con eso y con esto me despido, adiós, camifuera, chao